La Universidad Nacional de Tucumán La Universidad Nacional de Tucumán se abre paso a la historia el 25 de mayo de 1914. Su creador, Juan Benjamín Terán, hombre del centenario, tiene una visión de universidad proyectada en la región. Una institución se ponía en marcha con el espíritu de la educación, la investigación y la extensión, proyectando su luz a la comunidad, a la región, al país y al mundo. El 2 de julio de 1912, el entonces gobernador de Tucumán, José Frías Silva, promulga la Ley de Creación de la Universidad de Tucumán. El 22 de octubre de 1913, se nombra el primer Consejo Superior de la Universidad de Tucumán. El 24 de diciembre de 1913, es designado por unanimidad como rector, Juan Benjamín Terán. Unos meses después, y tras arduas tareas de organización, se inaugura un 25 de mayo de 1914, nuestra Casa de Altos Estudios. El periodo reformista, llega a la recientemente nacionalizada Universidad Nacional de Tucumán, con casi tres lustros de retraso, producto de los avatares propios de una universidad nueva. La democratización de su vida, y la ampliación de derechos a las clases medias, implica el paso obligado a una ampliación y a un crecimiento lógico de nuestra Casa de Estudios. Si bien el principal referente del movimiento reformista, en la Universidad Nacional de Tucumán, es el doctor Julio Previtz, dos veces rector en la década del 30, la participación estudiantil en los claustros y en los espacios democráticos universitarios, es una de las claves del periodo. La Universidad Nacional de Tucumán, en los años de la reforma, resignifica la visión regionalista, ampliando su campo de acción a las clases medias urbanas. Se afianza el co-gobierno con la participación de los estudiantes, reforzando los ideales de la reforma de 1918. La organización departamental de la universidad, es en la impronta del doctor Horacio Descole, en un contexto histórico favorable a la expansión, como así también en la proyección regionalista e internacional de nuestra Casa de Estudios. Horacio Descole reorganiza la Universidad Nacional de Tucumán, en departamentos agrupados en 13 facultades, Ciencias Culturales y Artes, Ciencias Biológicas, y Ciencias Exactas y Tecnología. Se organizan 46 institutos de investigación. Se promueve la incorporación de académicos y científicos del extranjero, como Juan Dalma, Rodolfo Mondolfo, o Lajos Salay, entre otros. Junto a la determinación de un nuevo escalafón docente, nace el Sindicato de Trabajadores No Docentes, en 1949, favorecido por los estrechos lazos de las autoridades rectorales, con los trabajadores de la universidad. La universidad acrecienta su patrimonio edilicio, se adquieren los terrenos de San Javier, y se proyecta la ciudad universitaria. En lo referido a la expansión regional, se establecen las sedes universitarias, en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, y Formosa. Entre las creaciones destacadas del periodo, aparece la Orquesta Sinfónica, en 1948, proyectando a la comunidad su impronta cultural. Del Instituto de Periodismo, y la carrera de periodismo, nace el Diario Trópico, en 1947. Desde el plano de la educación, se crean en esos años, la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, en 1946, transformada en facultad, en 1952, la Escuela de Agronomía, en 1947, transformada en facultad, en 1951, la Facultad de Ciencias Económicas, en 1947, la Facultad de Artes, en 1946, la Escuela de Medicina, dependiente de la Facultad de Ciencias Biológicas, en 1948, transformada en Facultad de Medicina, en 1951, el Departamento de Educación Física, en 1953, transformada en Facultad de Educación Física, en 2003, el Instituto Superior de Música, en 1948, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Exactas, puras y aplicadas, cambia su denominación a Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, en 1948, transformada en Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, en 1951, la Escuela Universitaria de Ciencias Naturales, dependiente del Instituto Miguel Lillo, en 1953, transformada en Facultad de Ciencias Naturales, en 1972. En esos años, además nacen las Escuelas Experimentales, Gimnasium, Bellas Artes, y el Instituto Superior de Música. El golpe de 1955, supone un impas en la vida de la Nación, e impacta duramente, en la Universidad Nacional de Tucumán. Sin embargo, la aparición en 1957, del ingeniero Eugenio Flavio Birla, al frente del Rectorado, le impone a la institución, nuevos aires progresistas. Es una universidad considerada grande, para su época, contaba con nueve facultades, escuelas experimentales, e institutos universitarios. Son tiempos de cambios tecnológicos, que obligan a la modernización, de los planes de estudio, y a la promoción, de la formación del profesorado. Es la Universidad del Cincuentenario, que seguía proyectándose regionalmente. A la regularidad de los concursos, se suma la periodicidad de las cátedras, afianzando en el periodo los valores de la reforma. La adquisición del Teatro Alberdi, en 1961, y la inauguración de Canal 10, en 1966, son los legados culturales, que la Universidad, de esos años, da a la comunidad. Además, en 1958, aparece la acción social de la universidad, y la acción social, para estudiantes, en 1963, brindando, cobertura de salud, a toda la comunidad. La escuela de odontología, dependiente de la facultad de medicina, es creada en 1956, y transformada en facultad de odontología, en 1973. Por su parte, se crea la Escuela de Enfermería, en 1963, como transformación de la escuela de higiene, creada en 1944. Desde 1983, la Escuela de Enfermería, cuenta con una nueva filial, en la ciudad de Aguilares. El último cuarto del siglo XX, marca la transición a la democracia, en el ámbito universitario. A la recuperación de los espacios, de representación, se suma la necesidad, de indagar, qué había ocurrido, con los miembros de la comunidad universitaria, durante los años, del último golpe cívico-militar. El retorno democrático, desde diciembre de 1983, implica la elección de los rectores, de manera continuada, hasta la actualidad, por parte de los miembros, de la comunidad universitaria, recuperando la autonomía, establecida en la ley, la plena participación, de los no docentes, en los espacios de representación, y la recuperación, de los espacios democráticos, estudiantiles. La defensa irrestricta, de los derechos humanos, es esencial, en esos años. Los rectores del periodo, son Luis Eduardo Salinas, Eugenio Flavio Birla, Rodolfo Martín Campiro, Héctor Carlos Ostengo, y César Atilio Catalán. La Universidad Nacional de Tucumán, desarrolla entonces, una gran actividad de extensión, a la comunidad, evidenciada en la creación, de distintas dependencias, se crea Radio Universidad, nuevo medio de comunicación, que se sumaba, al canal de televisión, universitario. La inauguración, de la reserva experimental, Orcomoche, en 1986, implica una nueva mirada, de la Universidad Nacional, de Tucumán, hacia el medio ambiente, y la puesta en valor, de un terreno caro, a los sentimientos, de los tucumanos. En 1994, surge el Instituto, para la Administración, de las áreas naturales, protegidas, Dr. Cláez Olroch. Se transforma, al Departamento, de Psicología, en Escuela Superior, de Psicología, dependiente, de la Facultad, de Filosofía y Letras, en 1985, y se reconvierte, en Facultad, de Psicología, en 1994. De esta manera, la Universidad Nacional, de Tucumán, camina, rumbo a su primer centenario, entre nuevas creaciones, nuevos espacios, o culturales, y la profundización, de su función educativa, e investigativa. Se consolida, como una institución, moderna, y afianza, el legado, de sus creadores. Los últimos 20 años, de la Universidad Nacional, de Tucumán, marcan el rumbo, de la Universidad, entre centenarios. Del centenario, de nuestra Casa de Estudios, en 2014, al Bicentenario, de la Patria, en 2016, la institución, consolida, su función, en educación, con la creación, de nuevas carreras, en investigación, con la aparición, de nuevos institutos, y extensión, con la creación, de espacios nuevos, para la comunidad, como vía de difusión cultural. Una institución en marcha, con los pies en la tierra, y la mirada en el cielo, como reza Zulema, Pérez y Terra, ad sidera visus. Los rectores del periodo, son Mario Marigliano, Juan Alberto Cerizola, Alicia Bardón, y José García. Se refuerzan los lazos, con otras universidades, fomentando, el intercambio, de estudiantes, dentro del país, y en el exterior, por medio, de un vasto, programa de becas. Se profundiza, la proyección, regional y nacional, espíritu, en el que, había nacido, la Casa de Terá. El desarrollo, del Julio Cultural, y del mega concierto, de Navidad, desde 1998, son dos, de las muestras, más acabadas, del desarrollo cultural, de la universidad, y su expansión, hacia la comunidad, tucumana. Se crea, el Museo, de la Universidad Nacional, de Tucumán, que desde 2006, alberga, distintas muestras, en el emblemático, ex hotel, de inmigrantes. Ese mismo año, nace la editorial universitaria, que se convierte, en vitrina, de las principales, producciones científicas, y artísticas, de la universidad. En 2007, se pone en marcha, el programa universitario, para el estudio, de las adicciones. La Universidad Nacional, de Tucumán, mira al futuro, con los pies en el presente, y la mirada, en el futuro, la Universidad Nacional, de Tucumán, transita su primer centenario, entre logros, y desafíos. Como dijo Terán, al dar los primeros pasos, nuestra institución, es hija, de su tiempo. Camina junto, a otras instituciones, de la provincia, la región, y la nación. Contribuye, al crecimiento, aportando profesionales, en todas las áreas, de las ciencias. Proyecta su impronta, cultural, a la comunidad. Brinda oportunidades, a sus estudiantes, en todos los niveles, desde el jardín de infantes, hasta el posgrado. Su impronta, se propala, a toda la urbe, con profesionales, egresados, que se destacan, en el país, y en el mundo. Su luz centenaria, se proyecta al futuro, esperanzada, en seguir el camino, de su expansión. La Universidad Nacional, de Tucumán, con los pies, en la tierra, y la mirada, en el cielo. PEDES INTERRA, ADSIDERA VISUS. PEDES INTERRA, ADSIDERA VISUS. PEDES INTERRA, ADSIDERA VISUS. PEDES INTERRA, ADSIDERA VISUS. INNERO, ADSIDERA VISUS. ADSIDERA VISUS. Bueno, la reflexión final. Bueno, la reflexión creo que debe pasar por lo que hablábamos también el año pasado cuando conmemoramos los 100 años de la reforma universitaria, que tengamos la capacidad de los que conducimos los destinos de la universidad de repensar la reforma, de profundizar aquellas cuestiones que todavía no lo hemos hecho y de bregar por esto que también hablé en su programa recién, de trabajar en forma conjunta con gobiernos municipales, provinciales y nacionales para que la educación, que es la única herramienta para salir de cualquier crisis, de cualquier situación socioeconómica, que es la educación, la podamos plasmar en beneficio de la movilidad social que tanto necesita nuestro pueblo. ¿Usted cree que en el 19 se va a trabajar en función de mirar hacia delante de la universidad o siempre discutiendo el tema salarial? No, no, estamos convencidos que vamos a trabajar en pos de mejorar la calidad educativa que tiene la universidad en función de proyectos concretos, como lo dice siempre el señor rector, y que vamos a acompañar aquellas reivindicaciones salariales que consideremos que son justas, pero que también vamos a tener una defensa y fe estricta con respecto a la educación pública. Creemos que las medidas de fuerza que se han tomado en el pasado, más allá de que sean justas estas medidas, han contribuido al deterioro de la educación pública. Gracias, Gonzalo, gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. Hacemos una pausa y ya volvemos.